También dentro de poco estaremos en Sevilla, ¿no? Alberto también, es algo tremendo. Estamos alabando a Dios y estamos activando su palabra y activando su poder. A mí me gusta eso. Hoy es 29, me parece, ¿no? O 28. 29, 29. Desde finales de septiembre, los satanistas se están reuniendo, haciendo ayuno, maldiciendo, invocando a su señora Satanás en sus diferentes reuniones para el gran día del 31 de octubre. Donde es la fiesta, el día más importante de su calendario para adorar a su señor, a Shahaín, el señor de la muerte. Y ellos llevan un mes andando, trabajando para su señor. Ese Shahaín es Satanás. Igual que los, las sectas masones iluminati le llaman Bajomed y le dan otros nombres según cómo le sirve. Así como Jesús tiene varios nombres, Señor, Cordero, Nuestros, Jesús, así como nuestro padre tiene diferente nombre Jehová, el Ojín, Dios, el Oján, el Eterno, el Sharaín, el Todopoderoso. Así Satanás también tiene diferente el nombre Según de la manera que le saltan Y le sirven Pero como dice el apóstol Pablo Dice te alabaré con conocimiento Yo sé lo que estoy haciendo ahí Yo sé lo que estoy haciendo Dice Yo le pido diciendo Señor Que todos los satanistas Hagan lo que quieran Pero una adoración en el Espíritu Y en verdad es más poderosa Por una razón muy sencilla Porque tú eres más poderoso Que el diablo Porque tú le has vencido En la cruz del Calvario, en el desierto En toda tu vida lo venciste Por eso Yo no estoy adorando al Señor por rutina Porque toca Para quedar bien Estoy diciendo Señor Esta adoración no es más poderosa Que toda la adoración de estos demonios Amén Y negocio Porque tengo cero Por mi Padre Ese el diablo Tengo cero Por aquel que dio su vida En la cruz del Calvario El que dio su forma de gloria Y surgió para buscarme Siendo un pecador Y un Y un esclavo del pecado Desde el mismo diablo Pero él me rompió la palera Y me liberó Y me está transformando La imagen de su precioso Hijo de Jesús Amén Amén a Dios Aleluya Yo no pertenece a una religión A la religión Yo soy cristián Mi hijo de Dios Por la gracia de Dios De todo poderoso Así que estos satanistas Están trabajando en lo oculto Para después Mucha gente que no son satanistas Adoren también A su Señor El día 31 Se vistan De Shahaí De la muerte Con Guadani Y con el esqueleto Se vistan Se vistan Para dar el culto A su Señor De Atahú El Atahú significa El sepulcro El gusano La victoria del diablo Pero yo estoy predicando La palabra de Dios Amén Y yo digo Mira Aunque muchos necios Engañados por vosotros Se vayan al día 31 Con los pichillos Atravesados La cara de zombi De terror No saben Que eso Es inspirado Por los mismos demonios Que hay en el infierno Y algunos de ellos Se llevarán la sorpresa Que cuando mueran Y vayan al infierno Van a ver Esos seres Que ellos se están disfrazando Pero Por mucho Atahú Por mucho Que se vistan De brujas Que simbolizan Las orgías De la novia De Satanás De las orgías Que organizan Los satanistas Y que ellos tratan Que la gente Del pueblo Inconscientemente Que lo hacen Quiéndose las fiestas El día 31 Que mujeres se vistan Como jóvenes Se vistan Como verdaderas Protegutas Muerte Aborraña Picoaraña Féretros Babilonia La prostituta La ramera Que ha dejado a Dios Su creador Y se ha ido Por el diablo Pero en medio de eso Hay gente Que tiene inteligencia Hay tizones Arrebatados Del fuego Como nosotros Que alaban A Dios Y que da un grito De victoria Como el apóstol Pablo Que dice Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Oh sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Jesús Se ha vencido Gracias Sean dada A Dios Que nos dio la victoria Por medio de Jesucristo Y el nombre Que está sobre nosotros Y le anunció Es más poderosa Que toda muerte Amado El santo Desde el medio de Jesús ¿Cuántos quieren aprovechar Estos días? Amén ¿Cuántos quieren Enseñar el nombre? Amén ¿Cuántos quieren Del poder de Dios? Amén ¿Cuántos quieren Decirle no al diablo? Amén Sí a Cristo Amén Cristo Tú eres hermoso Amén Diablo Tú eres feísimo Reprensante Amo tu reino Oh señor Es un reino De luz De vida Rechazo tu reino Diablo Es de gusano Es de adulterio Es de engaño Es de infidelidad Es de destrucción De vida De amores De ilusiones De matrimonios De noviazgo De familia ¡Venga diablo En el nombre De Jesús De mi vida! Amén Amén Gloria a su nombre De su nombre De su nombre De llamo De su nombre De su nombre Gloria a Jesús La iglesia católica Porque Dios Porque Dios No es Dios De muerto Sino Dios De vivo Dios de Abraham Dios de Esaá Dios de Jacó Así se reveló Morissé Y diciendo Yo soy Dios De vivo Abraham no ha muerto Hace cinco años Antes que fin Morissé Pero quiero que sepa Que está viviendo La gloria De mi rojo Morissé A toda esta paraña